¡Hola! A partir del 15 de septiembre se van a poder imprimir las entradas para la beatificación de Álvaro del Portillo. Por eso hemos hecho este pequeño tutorial para irnos familiarizando con el sistema. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entrar a tu área privada con el usuario y contraseña que ya tenías previamente. Luego, una vez allí, tienes que darle al botón de miembros del grupo, donde aparecerá la lista de los miembros ya inscritos. A partir de ahora tendrás dos opciones, o imprimir las entradas una por una o, para los grupos un poco más grandes, imprimirlas de 25 en 25. Para la primera opción lo que tienes que hacer es darle al icono nuevo de la impresora que aparece al lado de cada nombre. Eso te genera un pdf con la entrada personalizada. Entonces, ahora lo que puedes hacer es o imprimirla directamente o enviártela tu email como jefe de grupo y ya luego las distribuyes. Para la segunda opción lo que tienes que hacer, en vez de darle al icono de la impresora, es darle al botón que dice imprimir todas las entradas de esta página. Pero la página solo te permite ver 25 miembros. Por tanto, si tu grupo es mayor tendrás que hacerlo más veces. Sucede lo mismo, te genero un pdf, solo que esta vez tienes 25 páginas, una entrada por cada página. Allí podrías imprimirlas o enviarlas a tu correo electrónico y luego distribuirlas. Como ves es bastante sencillo, pero en caso de que surjan dudas o problemas técnicos estaremos encantados de ayudarte a través de este número de teléfono o este correo electrónico. Adiós.